Con nervios, pero con optimismo. Con garra. Corazón. Y con sangre fría. Con oles. Con goles. Con huevos. Y chocolate. Con abrazos, con besos y caricias. Con fe en los nuestros y en el de arriba. Con los pies en el piso. Pero sobre todo con la cabeza puesta en un sueño. Con los que siempre están. Con los que recién se suman. Con ellos, contigo. El camino al mundial está por comenzar. Y nosotros vamos con todo. Estas clasificatorias viven los partidos por Movistar Deportes.